El 27 de julio de 1985, nace en Valledupar, Luífer Cuello. A comienzo de la década del 2000, se convirtió en uno de los pioneros de la nueva ola del vallenato, Luífer Cuello. Muchas gracias papá, por estar siempre a mi lado, cuidándome de lo malo, trasnochando por mi sueño. Me quiero darte lo que tú me pidas, yo quiero entregarte mi vida entera, quiero besarte por vez primera. Con una voz privilegiada, compositor y cantante, hoy recordamos en el día de su cumpleaños a Luífer Cuello.